¿Cómo cambiar mi número de Excel en Wells Fargo? Cambiar tu número de Excel en Wells Fargo es un proceso sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Inicia sesión en tu cuenta de Wells Fargo. Abre la aplicación de Wells Fargo en tu dispositivo móvil o accede a tu cuenta a través de su sitio web. Busca la sección de Excel. Una vez dentro de tu cuenta, busca la opción relacionada con pagos o transferencias. Generalmente, encontrarás la sección de Excel dentro de este menú. Accede a la configuración de Excel. Dentro de la sección de Excel, busca la opción de configuración o ajustes. Esto te permitirá modificar los detalles de tu cuenta, incluyendo el número de teléfono asociado. Desvincula tu número de teléfono actual. En la configuración de Excel, encontrarás una opción para desvincular o eliminar el número de teléfono actualmente asociado a tu cuenta. Sigue las instrucciones proporcionadas para completar este paso. Vincula tu nuevo número de teléfono. Una vez que hayas desvinculado el número anterior, tendrás la opción de agregar tu nuevo número de teléfono. Ingrésalo correctamente y sigue las instrucciones para verificar tu identidad. Es posible que se te solicite un código de verificación que se enviará tu nuevo número. Confirma los cambios. Revisa toda la información que hayas ingresado para asegurarte de que sea correcta. Una vez que estés satisfecho, confirma los cambios.